¿Qué pasa gente? Estamos de regreso otra vez más en el canal y estamos con el episodio número 4 de Lone Wolf ya saben que del anterior episodio pues tratamos de concluir varias misiones pero al parecer no se me da muy bien esto, muchos fails, bastantes he de decir así que bueno, ahorita lo que quiero hacer es una cosa que tuve que haber hecho desde pues prácticamente desde hace un par de episodios o por lo menos el anterior que es darle aquí a donde dice rifle si aquí, aquí, y es que hoy vamos a comprarnos un rifle el cual esperemos que nos ayude a completar las misiones la principal de ellas es la de la casa, la del piso franco que no se porque se llama así pero bueno, tendrá su historia la cual de momento no me interesa, este rifle es el que más me ha interesado de todos el Soviet SSB que no se, de momento es el mejor que he visto porque está este otro pero cuesta mucho, cosa que no tengo también estaría este, el cual tiene una mejor precisión tiene mejor alcance recarga menos, cadencia de tiro es más retroceso es lo mismo esto vale más pero bueno, de momento vamos a jugar así vamos a ir directamente a la misión que nos había quedado pendiente y vamos aquí a donde decía donde está hospital, piso franco muy bien, vamos nunca sé si está esto ya lo leímos creo yo, ya lo leímos vamos, 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 por favor, por favor tenemos que matar a todos ya más o menos estoy analizando este nivel y checándolo un poquito ¿por qué? porque sé que primero tenemos que matar a este ¡qué buen headshot! ¡qué buen headshot! perdón que me quede cayendo pero es que quería ver la súper epicidad épica de este rifle muy bien, ahora este este está hablando por teléfono cosa que no me gusta para nada pero necesito dispararle exactamente en la cabeza más o menos por favor, por favor no te muevas ¡qué buena! ¡qué buena! ahora sí ahora sí sí, muy bien muy bien, muy bien tres headshots ese está bastante bien ya se ha encargado de los pisos francos de red base está en el establo ahora pero sigo sin entender por qué nos está ayudando yo sigo diciendo que es un agente doble el cual llegó ahí para arrestarlos a todos digo, esa es mi teoría no sé si la mera hora sea cierto o no pero bueno ah, por cierto estas partes las iba a hacer con locuendo pero no encontré el programa para PC o más bien no encontré el crack ya sé, ya sé que eso suena mal pero bueno no lo encontré tampoco encontré una opción buena para Android así que de momento voy a seguir haciéndolo así también voy a tratar de apurar un poco porque aquí me trabo mucho o bueno me tardo mucho mejor dicho bueno no es por el dinero no está matando a nadie importante para él ok ya me perdí un poquito lo único que se me ocurre es que le divierta matar la gente vuelve del ejército tocada de la cabeza Emil Emil yo me imagino que se pronuncia Emil no sé está tocado de la cabeza de matar en la guerra ¿verdad? los francotiradores no son ¿qué dicen? no lo consideramos matar realmente los francotiradores no lo considerábamos matar realmente tenemos nuestro objetivo y solo nos aseguramos de que nunca fallábamos pero que perdón pero no decías que pero no decías que conocías a Lone Wolf bastante bien más que bastante bien pasamos horas incluso días juntos hablamos sobre todo de cosas relacionadas con las operaciones las misiones y esas cosas pero llegas a conocer a una persona de quien dependes en combate no sé cómo se llama ni siquiera sé sé qué cerca tiene ni siquiera sé qué cara tiene no sé como que no sabes qué cara tiene si tiene descubierta mitad de la cara es un calvo chino permanece callado como un profesional es simplemente un guerrero después de estar en combate Lone Wolf sí que es una sí que sé una cosa sobre él necesita realmente tener un arma en la mano ese es el único sitio donde quiere estar entonces está loquito está loquito un poquito el compañero Lone Wolf dice viento 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 desvirar la bala ya sabía yo que me tenía que comprar el S y no lo puedo comprar desde aquí así que bueno voy a tener que hacer un cálculo aunque creo que ok si le tengo que dispararle el de arriba creo yo el viento está soplando para allá así que voy a tratar de calcular un poquito que buena que buena soy maldito pro creo se tiene que voltear tengo que esperar a que pase y justo me podré cargar a los dos no creo sería muy épico que me pudiese cargar a los dos pero lo dudo que buena que buena que buena es que soy muy bueno soy muy bueno este muy buena que buena toma 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 hace cuanto que no no pasaba dos misiones seguidas este es épico este es épico así que Lone Wolf Lone Wolf era un prisionero en la guerra y ahora está siendo un profesional con nosotros me cuesta confiar en alguien que parece que mata por diversión tal vez haya una emoción en ello que yo no soy capaz de ver una vez que has casado a un hombre no hay nada que se le pueda comparar si Lone Wolf la caga le enterraré personalmente ok ese tipo es el tipo alto calvo que nos amenazó la otra vez y que quería ese pequeño favor pero de momento me encanta el chaval lógico que te encante todos los que queríamos muertos han desaparecido lo único que intento decirte es que debemos tener cuidado con un hombre tan peligroso ciertamente si ciertamente si es que tener un tipo así pues si que no sabes que o no lo conoces bien es como que ok voy a me tenía que haber comprado el maldito de este este alguien me quiere explicar que hago aquí no me digas ok tengo que destruir ese pequeño tanquecito calcula 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 que buena que buena que bien no si 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 lo sabía lo sabía sabía que no podía salirme todo bien debo de comprarme la esa mira claro tuve que haber aprovechado ahorita que bueno si vuelvo a fallar otra vez lo que voy a tratar de hacer es voy a tratar de calcular más o menos la distancia de la que se encuentra su cabeza y que buena que buena que buena le acabo de disparar que bien le acabo de disparar ok ok y viene otro viene otro no puede ser rápido calculamos más o menos donde está su cabeza y y muy buena dime que si le di dime que si le di misión cumplida bien 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 ahora vamos a ir de una vez aquí y vamos a comprar objetos esto esto lo voy a comprar de una vez y ya me imagino que se tuvo que bien ya lo tengo digamos aquí vamos a continuar tanques en movimiento y encima dos parece que se le da muy bien el Rible ok eso este los que no sean de México los que no conozcan aquí en México eso es un un una ofensa una ofensa brutal el decir que a alguien le gusta el rifle es digo respeto los gustos no pero pero que le gusta el rifle pues es un problema no a mi sigue sorprendiendo los disparos que le he visto hacer mando que dice mando nuestros hombres solo cierran los ojos y rezan mientras dispara sabía que necesitamos a un profesional cuando Lonnie Wolf me dijo que quería unirse a la asamblea hice que hice que se reuniera con el intermediario viste lo que es capaz de hacer y ahora aquí estamos nunca te he dicho cómo se llama nunca le has visto la cara nunca te he dicho cómo se llama nunca le has visto la cara aún así confías en él mando no no está aquí parece que sea dice no está no está aquí para que sea el padrino de nuestras bodas está aquí para acabar con vidas y después de ver algunos de los disparos que ha hecho durante la guerra que si confío en él sinceramente yo sigo pensando que es un agente doble aunque ya me empieza a dudar un poquito pero la historia está bastante bien ok ya tengo más o menos esto voy a checar un poquito esto a través de un agujero tengo que disparar a través de un agujero no sé qué razones tenga que hacer aquí pero tengo que centrar a ver tengo que disparar a ver aquí ni siquiera vi qué tenía que hacer pero bueno qué bien qué bien qué era lo que tenía que hacer de por casualidad mata al capitán ok tengo que matar al capitán pero tengo que matarlo justamente después de que pase el soldado ok que esto parece más difícil que es lo que parece supuestamente tengo que apuntar aquí así apuntar aquí así y ahora qué bien qué bien me queda el último intento tengo un solo intento más no he podido completar esta pequeña misión se me está complicando un poquito lo del viento cosa que no debería de pasar así seguramente trate de repetir algunas misiones o o hacer algo para juntar un poquito más de monedas no puede ser es que es que pasa cerca pero no se puede repetir una vez más no así que bueno lo voy a dejar aquí aún así logramos avanzar unas cuantas misiones este así que bueno espero les haya gustado el vídeo no va a quedar tan tan largo como parecía así que bueno espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima adiós